Mundo de papel Dejando esta puntita sobresaliente Repite lo mismo del otro lado Toma este triángulo y dobla hacia atrás Dejando como un dedo de distancia aquí Ahora vuelve a doblar por la línea del medio Ahora dobla este triángulo que sobra hacia atrás Justo por la mitad Ahora ábrelo así Y aquí tienes tu sombrero samurai Espera más aquí en Discovery Kids